Esto fue el viernes pasado cuando con mi familia estábamos de vacaciones. Estábamos ausentes de la cumbre y bueno, allí me pasaron la mala noticia de que me habían ingresado a mi domicilio. Y bueno, me sustrajeron elementos de valor, una televisión grande, un equipo completo para editar videos, una computadora por supuesto con mucho material periodístico, que es lo que lo voy a extrañar muchísimo, y también mis videos personales de mi familia, y después me hicieron un desorden total. Y esto se suma a los otros tantos hechos delictivos que hubo en los últimos días, hasta incluso hasta viernes pasado en la cumbre, prácticamente todos los días uno o más de una vez, justamente el mismo día, el lunes pasado, en la cumbre hubo cinco hechos, uno de esos fue el mío, de robos, simple, digamos simple, porque no fue la modalidad asalto, fue la modalidad de que sabían de que uno estaba ausente y entraban por alguna razón, en mi caso forzaron una ventana del fondo de mi casa y bueno, se llevaron, como te digo. Así que bueno, sí, fue como una ola de delitos tal cual lo hemos titulado nosotros, porque fue así, hasta el punto que ahora en las próximas horas el intendente municipal va a dar a conocer seguramente algunas medidas más de seguridad para la cumbre, y bueno, vamos a estar atentos a estos anuncios del intendente luego de que ha ocurrido todo esto. ¿Cómo se manifiesta la opinión pública? ¿Hay prevista alguna marcha, alguna manifestación, justamente en reclamo? Sí, sí, justamente uno de los damnificados, nació por él, un abogado también que fue damnificado, cercanos todos del mismo barrio, del barrio argentino que se llama, bueno, sí, se ha originado una marcha de vecinos sin mandarías políticas, sin nada, simplemente demostrar que la cumbre dejó de ser lo que era un tiempo, que era segura, como otro pueblo turístico, lamentablemente. Así que bueno, sí, va a haber una marcha el próximo viernes, tengo entendido, a las 6 de la tarde, donde se invita a la gente a participar simplemente de eso. ¿Cuál sería la falencia o qué es lo que está faltando a tu punto de vista aquí en la cumbre? ¿Móviles, efectivos, mayor disposición? Yo creo que móviles están bastante bien, los móviles policiales, porque se han sumado en los últimos tiempos, el año pasado el gobierno provincial se dio un móvil más, creo que tienen como 3 móviles policiales, creo que lo que falta es personal policial. Acá, según lo que decían hace unos días, la gente indignada que fue robada en los últimos días, solamente hay 4 policías, 4 personal de 4 policías, solamente para cuidar toda la cumbre, y eso es imposible. Es un ejido bastante grande, por cierto. Es un pueblo chico, pero el ejido bastante grande, que es difícil controlar con esa cantidad tan poca de policías. Sí, hay un buen sistema de seguridad ciudadana con dos móviles municipales, que ha dispuesto el gobierno municipal, ayudado por el gobierno provincial. Está bueno eso, pero bueno, parece que todo eso, el combo de las dos cosas no alcanza, y así lo hemos visto, porque han ocurrido tantos hechos, tal vez hay que ampliar el margen de la seguridad ciudadana, la margen de seguridad ciudadana son, no sé, desde la nueve de la noche, por ejemplo, hasta las seis de la mañana, capaz que haya que ampliarlo, o de que el personal municipal de seguridad ciudadana vaya acompañado por un policía, que sería lo ideal, como ocurre en otros lados. En fin, creo que el Ejecutivo sabrá implementar las nuevas medidas de seguridad. Sergio, lo último, bueno, para quienes por ahí puedan tener contacto con algún elemento que se parezca, al menos a los tuyos, ¿qué es exactamente lo que te han sustraído? Sí, en mi caso personal, y estamos hablando en mi caso personal, insisto, pero esto es una serie de combos, yo estoy hablando un poco de toda la cantidad de gente que fuimos damnificados en los últimos tiempos, de hace más de un mes. Lo mío es un televisor de 50 pulgadas que llevaba pagada la cuota número nueve, la compré en el Mundial de Argentina, y ahí quedó, pero lo puedo recuperar al Mundial, es un Philips, es muy difícil identificarlo, pero lo que más lamento, y lo que por ahí la gente puede saber, porque uno cuando compra cosas usadas, robadas, perdón, sabe que las está comprando a muy menor valor, entonces, seamos solidarios, no compremos más elementos robados. Esta es una computadora simple, pero tenía mucho material, una computadora tipo gabinete chico, angostos, muy doméstica, pero insisto, ahí tenía mucho material, más un monitor, un monitor de 20 pulgadas que también lo puedo recuperar. Pero material periodístico que allí había, es realmente lo que me gustaría recuperarlo, cualquier novedad, se pueden comunicar con nosotros, o que ustedes que son amigos, colegas. Sergio, bueno, ojalá que pueda recuperar por lo sustraído, y bueno, y nos solidarizamos con esta situación. Gracias a vos, gracias al amigo camarógrafo, a Pablo, a toda la gente, todos los colegas de radio que me llamaron preocupados estos días pasados, y sí, sigo estando muy caliente con el tema, la verdad, y vamos a ir con el tema.